Música Soy gente, está en un traque bien foco en la sarteleto Disculpen, eh Bueno, ya llegó Will Buenas noches, chicos Ante todo, gracias por venir a esta primera lectura Del Escuadrón Suicida Yo creo que estamos todos, ¿no? Y falta a Jared Leto, nada más Ey, Manuel, ¿tú sabes dónde está Jared? Compa, te voy a dar un vistazo, nada más El man, ayer, metió su celular en el micro Tú sabes cómo es el man cuando se mete Y que a crear personajes y asunto Entonces, anda metido en esa guía De que tienes que superar a Jared Letcher Que tienes que ir por el Oscar O sea, el man está haciendo lo que le da la gana Hermano, o sea, ya me tiene cansado Sí, 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 eso mismo te iba a decir hermano La vez pasada, le pedí azúcar, dije pa'l café Y el man me pasó fue sal ¿Esto qué es? Hermano, yo ya no estoy pa' eso Esto aquí no es ni que el príncipe del rap Ni Mary Black, esto es otro nivel Yo estoy pa' eso, brother O sea, a mí me dejó un condón usado En el camerino O sea, ¿tú qué eres? Vamos, pero es que mijita Tú no eres Will Smith Tú dónde has salido Lower Wall Street Eso es porque estás buena Ey, vamos, vamos señores Aquí yo no estoy Pa' que me estén vacilando en el set Por favor Ey, el man se mete en el cuarto Me lame la cara Sale en bola a la calle Ey, ya se pintó el pelo hermano Y todavía faltan cuatro meses para grabar Yo no entiendo Yo ni siquiera le he dado indicaciones para el personaje Pero bueno, ya después yo hablo con él Manuel, dame un favor Lea Joker Bueno, empezamos pues Estamos en un restaurante de Midway City Se parquea un carro Y se baja Amanda Wallet Ella trae un folder La toma se conmela Entra música de Bohemian Ransory Y vienen los créditos Qué tal Qué tal opiniones Opiniones pa' ver Ahora sí Vamos a ver Yo quiero escuchar Mamá p***a Ese de Christopher Nolan Su kiketar nae Se vaya para p***a Su kiketar nae Todo lo que está en Moja on fire ¿Vale? Yo estoy firmando el contrato Desde que me ofrecieron el papel Está matando Ahora sí que está matando No, 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 nae Ya se mata Está cool compa Está cool Yo no sé nada de Johnny Ni ni nada de esa baila Pero yo siento que está p***a No, no, no Y eso nada más es el guión Imagínatelo en el cine Con la música Los efectos del sonido Yello, ¿no? Yello, yello Digan yello Sí o qué Yello Ojalá le metan efectos tiempo de Avatar O el CD completo de Queen Ey compa Revísate ahí en el contrato Si hay un cláusula de salida Sí, sí, sí Será mucho barguero Tienes que leer esa vaina Esto está fatal David, tú disculpa Una preguntita Nada más Una preguntita ¿Tú estás seguro Que estas son todas las escenas Donde va a salir el Joker? Porque yo creo que él está Como que tripeando otra cosa Bueno, bueno hermano La gente está yendo a ver la película ¿Por qué? Por el cuasón ¿Verdad? Exacto ¿Cierto? Exacto Y eso es lo que no puede pasar ¿Por qué? Porque la gente necesita una sorpresa No podemos hacer Que nos pase lo mismo Que pasó con el Ledger Y para agregarle más todavía La mayoría de las líneas Que salen ahí del cuasón Esa la vamos a borrar Y la vamos a meter en el DVD Para venderla Ey compa Te voy a decir algo Te voy a decir algo Te voy a decir algo Yo estoy bien preocupado De haber leído esto Cuando Jared Leto Lea este libreto Así en el estado que él está Se va a formar Este... Buenas 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 Queridos 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 ¿Están listos para que no fuciéramos? No No se le esperaban No se le esperaban Exacto Así mismo debe ser Esperado A Dave Letger Totalmente inesperado Yare ¿Qué pasó que llegaste tarde? Porque estaba en mi motel La pensión más cutra y peligrosa De toda la ciudad Llena de putas y filicas Y narcotraficantes súper peligrosos Donde llevo dos años viviendo Dos años Más que Heath Ledger Pero El personaje te lo di hace seis meses No se De clarito y eso Igual esto le sirve a todos mis personajes Y yo Sabía Que al final Yo Iba a ser El Joker El Joker Yo sabía que me iba a llegar en algún momento Yo leo ese libro de que el secreto Ajá Además 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 Yo Soy El único actor vivo Bueno Semi vivo Que es capaz de meterse tanto En un personal Solo para que sepan Actores de cuarta Yo he estado comiendo Hasta ratas muertas Que me encuentro ahí en la pensión Ya las drogas no me hacen Hey David Te tengo que decir hermano ¿Qué? ¿Qué me tienen que decir? Aguanta No me digas que sueno como al Joker de Heath Ledger Porque si es así me voy para Brasil a una favela a vivir No, 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 no No, 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 no No, 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 no No es eso hermano Lo que pasa es que Mira Yari La gente está yendo a ver la película Casi que solo por ti Claro Así es Bueno, bueno, bueno Tampoco así Dije casi Y bueno Estábamos pensando en Bueno, el guionista Estábamos pensando en meterle Meterle un pequeño twist ¿Tú sabes? Yo estaba pensando exactamente lo mismo ¿Qué tal si lo que hacemos es que Me ponemos el vestuario Igualito al del primer guasón El de César Romero O sea, estos los primeros 30 minutos que salgo yo Y luego Después de que lo llenamos todo de sangre Y de pupu Y de díceras humanas Aparecen nada más como 10 minutos en la película Bueno, me encantó Me encantó Buenísima Buenísima Claro Vamos a mercadear una película completa Usando al guasón Para ver Que es la única opción que tenemos Para ganarle a Marvel Metemos a Yaren En la peor pensión del mundo A bajar todas las libras Bueno, me espalda A meterse toda la droga que pueda A hablar con los peores criminales de la ciudad Para después los sacarlos Me encantó chotearte La agotaron La agotaron La agotaron La agotaron La agotaron La agotaron Mira Vamos a mercadear Es en serio hermano Ya todos leímos el guión Literalmente sales en tres escenas Y en algunas nada más es como media línea Tú me estás intentando decir a mí Que la gente va a ir al cine solamente para ver si yo Superé a Hitler Y que tú vas a cometer la decisión más estúpida del mundo A ser el desperdicio total más grande Tampas, tú no te has leído el guión Yo salgo como en dos tomas Y una más después de lo crees Ah, vente para la batipi No? Solo Te voy Me encanta Claro, me encanta Exactamente eso La gente quiere ver al Guasón y a Batman Pongámoselos 5 fockines minutos en la película ¿Ah? La gente no conoce a estos imbéciles Pongámoslo todo en la película La gente mata para ver si hay un cameo de Superman Solo mencionémoslo Y con la posibilidad de que fuera malo ¡Me encanta! La gente no se lo espera Eso es lo que digo Nada de Heath Ledger ¡Por el Oscar! 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 Ayudar a los ratings Gracias por ver este video Espero que hayan disfrutado de esta semiparodia de Suicide Squad Y que suscríbanse a este canal Porque si les gustó esto vienen muchísimas cosas Cada semana estamos trabajando en vainas nuevas Estamos súper contentos Queremos agradecer al Hotel Grace Panamá Por prestarnos la ocasión para grabar A Diana Monster por prestarnos el disfraz de Harley Annie Greco hizo los maquillajes Mariano la dirección Y bueno Esta es una coproducción con quien te ve Te recomiendo suscribirte usando este icono que está aquí Haz clic ahí Suben videos nuevos de comedia De lunes a viernes Y también suscríbete a este canal Vienen muchas parodias nuevas Vienen muchos retos nuevos Viene contenido nuevo toda la semana Me duele la mano Chucha madre Y Raquel va a hacer maquillajes también Así que encuentren su canal aquí Ok Raquel Sorry